Los precandidatos a delegados al Congreso habían sido propuestos en las organizaciones de base del partido en reuniones efectuadas a finales de 2020. Entre los compañeros electos están el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Miguel Díaz Canel Bermúdez, José Ramón Machado Ventura, Esteban Lazo Hernández, Manuel Marrero Cruz, Salvador Valdés Mesa y el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Además fueron elegidos otros dirigentes del partido, el gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones de masas, obreros, campesinos, científicos, maestros, profesionales de la salud y la cultura, entre otros trabajadores de diversos sectores. Entre el 15 y el 20 de marzo los delegados realizarán en cada provincia sesiones de estudio, intercambio, esclarecimiento y análisis de los documentos que serán sometidos a debate y evaluación en las comisiones de trabajo del Congreso, que como se ha informado tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!